Una vez más, Clara Chia y Piqué son captados en público, pero esta vez, al parecer, no se salvaron de los abucheos. Y es que se dice que les negaron la entrada a un famoso restaurante. Si todavía no viste lo que pasó, te lo contamos en este video. Al parecer, la cita que planeó Piqué con su noviecita no le salió como quería, y es que la sombra de Shakira los persigue en todo momento. Pero esta vez, Clara Chia no soportó más esta idea. Parece que ahora sí le pesó ser la amante porque este título hizo que la votaran de un restaurante en Barcelona. Y ni Piqué pudo detener esto, la parejita habría estado demostrándose amor dentro del establecimiento. Pero el dueño acabó con su ilusión. Todo indica que el señor era Team Shakira porque no aguantó más verlos y los corrió. Así como lo escuchan, el dueño no fue más fiel a Shakira que el mismo Piqué. Los invitó a retirarse y les negó el servicio. Solo faltaba que pongan la canción de Shakira. Y con esto, Clarita Chia no solo salía triste, sino llorando. En fin, el dueño sí se ganó el título al fan del año, pero eso no es todo porque cuando estaban saliendo del restaurante, fueron captados por varias personas que estaban alrededor. Y para Clara Chia ni siquiera eso fue impedimento para cambiar de cara. Uf, y es que tiene un geniecito. Tal como lo vieron en el video, la jovencita estaba muy molesta. Al parecer, desde que entró escuchó el nombre de Shakira porque esa carita no se la quitaba ni Piqué. Y hablando de Don Fidelidad, él caminaba al lado de su amada cargándole el bolso. Y ahora sí que no sabemos qué pasó con él. Porque cuando su novia se dio tal estrellada con un cartel publicitario, Él la tenía bien abrazadita como si fuera su hija, sin embargo, esta vez no fue así. Iba con prisa por su lado y ni siquiera le abrió la puerta para que suba la camioneta. El dueño es fan de Shakira. Eso también le habrá molestado a Clara Chia. Pero eso no es todo lo que Clara tiene que aguantar. Y no, no hablamos solo de Piqué. Al parecer, las primeras citas de la pareja se habrían dado en el conocido bar-restaurante Traviesa Tusset en Barcelona. Es aquí donde el futbolista habría engañado repetidas veces a Shakira con Clara Chia. Y no hay duda de que cada lugar que pisa la nueva pareja tiene mala racha. Y es que según comentarios en redes, este famoso establecimiento ha perdido su reputación. Incluso dicen que ha bajado su calidad. Claramente todo esto desde que se dio a conocer lo que hizo la parejita aquí. ¿Y tú qué crees que les haya dicho el dueño del restaurante? Y ya que estamos hablando de Clara Chia, te contamos que la jovencita solo se dedica a copiar looks. Pero Shakira los impone. Si todavía no lo has visto, aquí te dejo el video. Gracias. Gracias. Gracias.